Bueno, pues ahora sí estamos en vivo después de un primer intento fallido en el que no podía compartir la pantalla para mostrarles esta cuestión de los poemas digitales porque es de saber que en el en vivo pasado que quedó borrado, que al parecer nadie vio pues estaba platicando de este proyecto poemas digitales que es una serie de 10 poemas que surgieron durante una madrugada hace aproximadamente 2-3 semanas y en los que cada uno de estos textos pues está como dedicado, dirigido a distintas redes sociales, muchas de ellas pues las más conocidas Facebook, Youtube, TikTok, Whatsapp, Snapchat, ahí se me fue un poco la pronunciación, en fin y 5 o 6 más que completan esta décima de textos comentaba sobre, al inicio sobre el TikTok que fue el primero de ellos que dice algo así como tú simplemente ves un TikTok pero detrás de ello, detrás de esto hay una semilla, una simiente un concepto de sus TikTok, más o menos este es el resumen rápido del en vivo pasado a donde no pude, a donde no pude insisto compartir la pantalla, como durante la transmisión y bueno la idea de hacer esta segunda transmisión es mostrarles un poco de ese proyecto que si bien es inédito, fíjate ya se me cerró, que si bien es inédito pues no, realmente no tengo problema para compartirlo por lo menos en parte, dado que ese proyecto en particular pues no lo voy a lanzar como algún concurso, alguna cosa así de ese tipo, así que bueno, ahí Facebook me dice que sigo compartiendo la pantalla y lo que haremos durante esta sesión pues de prueba realmente es mirar un poco cómo es que se hace esa corrección en vivo, nunca lo había hecho y realmente ya tenía ganas de hacerlo no sé que tanto se escuche bien porque tengo el micrófono un poco alejado pero bueno, como puedes notar ya estamos ahí en el archivo original bueno, en el amigo pasado decía que originalmente, de hecho la redundancia lo escribí en un celular, se me acabó la pila y la segunda parte la continué en otro segundo celular que tengo por ahí, bueno como puedes ver aquí está el título que ya va a ser pues el definitivo de este proyecto que si bien es breve sustantioso, poemas digitales de TikTok a Facebook del subtítulo no estoy totalmente seguro, pero el título sí, poemas digitales que insisto un par de ellos ya están ahí en el TikTok, en la red social, en la de verdad porque pues también estoy ahí en YouTube y quién sabe cuántos lados pero bueno, como puedes notar ahí hay un primer borrador, un primer intento de un prólogo que tendrá que ser breve, yo realmente no creo que le vaya a sumar que le vaya a agregar a adicionar como algunas cosas sino que este va a ser ya como, yo estoy casi seguro pues el prólogo que se quedará lo iré corrigiendo, pero no el día de hoy realmente te digo, la idea es más ir compartiendo la corrección del texto y fíjate, de hecho aquí está el primer hitito te digo que de hecho cuando lo escribí yo no sabía que iba a ser parte de un libro porque va a salir como libro, como el resto de cuentos que han salido así al vapor en el sentido de que han sido muy rápidos pero no por ello menos sustantiosos sustanciosos quiero decir que de hecho mira, aquí está, aquí está el primero de ellos TikTok, tú ves simplemente un TikTok pero detrás de ello hay una idea, un concepto la cimiento semilla del saber, eso es TikTok y fíjate a propósito de este, te digo, de este en vivo que va a quedar grabado y que lo subiré también a YouTube a propósito de las redes sociales porque YouTube es ahí una especie de bodega donde voy guardando todo te digo, esto fue muy interesante porque yo no sabía realmente que cuando escribí este primer poema que realmente era una especie como de juego te digo, no sabía que se iba a gestar un libro de hecho, haz de cuenta que lo que sucedió durante esta escritura fue que me fui a dormir temprano, o sea, la noche hacía anterior y este... bueno, temprano, digo, relativamente no sé para quién, no sé a las 8 o 9 de la noche bueno, a las 8 o no, a las 9 y desperté por ahí de las 2 de la mañana este... y este... no recuerdo, te digo, si este del TikTok se me ocurrió como esa noche antes o ya en la madrugada pero el caso es que ya cuando desperté desde ese momento que desperté hasta 4 horas después escribí el 70-80% del proyecto que es todo lo que vas a ver bueno, o no sé qué tanto me dé tiempo pero la mayoría de lo que vas a ver dentro de este primer archivo que son 19 páginas como puedes ver en la parte de acá y mira, lo voy a recorrer súper rápido para que veas que son puros versos la mayoría, salvo algunas secciones como esa que estoy marcando acá con el cursor como esta de acá arriba donde también tengo ya un poco de prosa pero que a propósito de este proyecto que mayormente es poético te digo, hay algunas secciones de prosa no porque yo quiera sino porque el mismo proyecto lo va pidiendo así o sea, no es como un capricho y en ese sentido me gustaría decir mientras seguimos viendo algunas secciones muy rápidamente porque no nos va a dar tiempo de recorrer todo te digo que una cosa importante dentro de Creación Literaria es que vayamos haciendo caso al proyecto a lo que nos va pidiendo o sea, desde lo más mínimo no sé, como aquí fíjate crujir de la cama en el acto o sea, como por qué estoy separando de esta manera los versos pues porque se me lo pide el proyecto es como realmente muy sencillo y de repente hay gente que no entiende esto no sé por qué pero otro día platicamos de eso porque la idea de hoy el mensaje es ese como uno de los mensajes compartirles cómo los proyectos nos van llevando a nosotros no nosotros a ellos que eso tiene una repercusión y un tema ahí profundo porque toda esta cuestión de hacer caso más bien como al mundo y no de querer apropiarnos de ello o de él tiene repercusiones así directas o tan indirectas como la contaminación del medio ambiente otro día platicamos porque no quisiera hacerlo como tan conceptual sino más bien ir como colocando algunos conceptos de manera eventual, de manera un poco espontánea y te digo, pero es eso ir haciendo caso a lo que nos pide el proyecto o al cómico crujir de la cama en el acto ¿por qué lo voy separando así? porque bueno, yo sé como poeta, como escritor que la poesía te va pidiendo versos pero no es como enter nada más ir colocándole enter como dicen en los memes sino que tienes que seguir al ritmo o sea, como o sea, como hasta dónde puede llegar este verso hasta dónde me pide el texto que ahora sí que dé el enter que lo separe y en función de eso es que voy construyendo el texto desde luego esto tiene una parte pues ya no digamos teórica sino muy técnica muy de oficio a donde yo sé por qué he leído poesía por qué he leído narrativa que hay algo que se llama ritmo y eso insisto combinado con la técnica ya digo, voy separando aquí y allá o sea, como puedes ver la cosa es muy pues muy práctica en realidad bueno, seguimos recorriendo ahí este el texto déjame regresarme tantito al Facebook no sé si hay alguien que esté viendo esto no tengo la verdad ni idea porque mira ahí te estoy mostrando un poco ya te estoy llevando hasta la cocina ahí no sé insisto si hay alguien que esté viendo esto pero bueno supongo que después lo verán en fin me regreso me regreso al texto aquí está el el Whatsapp fíjate me dieron ganas de leer un poco y como parte de ti debo decir que esto es muy divertido hacer esto en vivo independientemente de quién lo esté viendo o no es muy divertido es muy distinto como al Facebook Live normal que hago como de de estas clases a donde me voy explicando conceptos a diferencia de eso esto es muy divertido porque tengo el texto directamente aquí y lo puedo ir leyendo y haciendo otras cosas así es esto de la creación literaria bueno Whatsapp me dieron ganas de leer algo de esto Whatsapp ahí me regreso un poquito para que lo puedas ver y lo voy a agrandar por si no se ve lo suficiente me gustas cuando callas porque estás como en modo avión tus notificaciones no me llegan y si me llegan no las veo me gustas cuando callas porque estás como sin wifi o sin datos móviles estás pero sin estar chingando así dice el poema me gustas cuando callas porque estás como ausente como si no tuvieras nada que decir mandando cadenas o oraciones que a nadie le importan excepto a quien las manda me gustas cuando callas porque estás como ausente distante y dolorosa parece que tuviera se te hubiera acabado el saldo pero luego veo llena mi bandeja de entrada con tu foto el mensaje y la hora a la que llegó te dejo en visto pero al final sabrás sabremos que he leído o no tu mensaje según dicta la palomita azul como metáfora de los dioses ya sea el espíritu santo en el cristianismo ya sea Hermes con los griegos mensajeros de la pasión de Cristo y de la pasión por la filosofía o el saber inconsciente diría Jung la palomita siempre nos avisa es la comunión y comunicación sagrada las aves siempre nos indican el camino correcto como en los cuentos de hadas cuando un pajarraco le dice a Cenicienta por donde ir o como el cisne en el que cruzan Hansel y Gretel al otro lado del estanque la palomita de whatsapp no es la excepción nos avisa con pesar o con dolor con alegría o frustración si el otro el chateador compulsivo ha leído finalmente nuestro mensaje y bueno a propósito fíjate de este de este último tramo que acabo de leer y te digo que ya lo podrás leer tú cuando salga el libro completo y espero pues no que salga pronto sino que salga cuando tenga que salir me gustaría darte dos referentes rápido el primero pues es Neruda que tú habrás notado ahí como la la parte técnica de cómo está pues como digamos tomado el texto original y adaptado a aquí al whatsapp ¿no? esa es una parte rapidísima pero algo que sí me está como preocupando más en el sentido de cómo de cómo se construyen la propuesta teórica de los textos aquí hay un claro ejemplo insisto aunque es mi texto como les digo siempre los en vivo piénsalo o sea no porque sea mío o sea pero piénsalo en función de tu propio texto o sea como literalmente yo te voy a explicar ahorita esto de la palomita cómo funcionó pero pero repito piénsalo en función de tu propia idea de tu propio texto es decir si estás hablando de luchadores cómo puedes teorizar cómo puedes colocar una propuesta teórica dentro de tu texto de luchadores a lo mejor lo puedes explicar desde el cuerpo desde la batalla desde los movimientos de jiu jitsu no sé o sea a lo mejor como como vas desentrañando cuáles son los enfoques teóricos de cada golpe de brazo este no sé digo yo no sé de lucha había un cuate que quería escribir como algún texto de eso quizás por eso me acordé me vino la reminiscencia pero bueno volviendo al texto en cuestión te digo independientemente de que sea mío pero pero como dice el meme pero pues al mismo tiempo porque es mío qué es lo que está pasando aquí cómo está funcionando todo este texto que estamos revisando de la palomita lo construí de la siguiente manera te digo te estoy revelando el secreto de este texto te digo porque pues no lo voy a meter a concurso lo voy a publicar directo pero bueno cómo funciona la palomita de whatsapp tú sabes que es no es una palomita de animal son dos palomitas como las de nike una te llega cuando te aparece cuando aviesel el mensaje el otro cuando el otro destinatario lo recibe y luego esas dos se marcan en azul cuando ya lo leyó la persona pues bien esas palomitas lo que estoy haciendo es jugar con el significado de la palabra paloma y de las palomitas nike digamos lo traspaso al tema de las palomas de los animales o sea si te das cuenta es la misma palabra pero estoy jugando con el significado y ya teniendo ese significado pues me arranco a soltar las referencias teóricas que yo tengo por medio de mi lectura o sea por ejemplo el espíritu santo sabemos que es una palomita por eso lo estoy marcando ahí déjame ver bueno aquí hay unas cosas como de la filosofía pero fíjate que hay algo interesante la palomita siempre nos avisa es la comunicación y comunicación sagrada de hecho ese es el espíritu santo cuyo símbolo es la paloma luego ya de ahí me vuelco hacia la parte de las aves las aves siempre nos indican el camino correcto es decir una vez que hablé tomo la palomita de whatsapp la transformo en la palomita del espíritu santo hablo de ella y de ahí me salto a las aves a esto que están señalando el camino correcto como en los cuentos de hadas cuando Hansel y Gre tal 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 y luego regreso a la palomita de whatsapp no es la excepción y ahí cierro el círculo te das cuenta está como muy sencillo whatsapp palomita aves y regreso a whatsapp no es la excepción nos avisa con pesar o con dolor y para afirmar esto ya hay digamos un marco teórico aunque esté sintético nos avisa con pesar o con dolor con alegría o frustración si el otro el chateador impulsivo ha leído finalmente nuestro mensaje así que bueno te digo una vez más aunque es un texto propio te estoy compartiendo este secreto poderoso como dirían como se puede construir un este la parte más álgida de los textos y te digo no es que me esté alabando una cosa así o sea simplemente estoy mostrando un trabajo ya como de años y que de repente uno conforme más lecturas tiene insisto no es presunción lo puede ir desgranando y colocando así de esta manera y que digo tú lo puedes hacer y cualquiera cualquiera que se quiera dedicar a esto de manera profesional o que no se dedique de manera profesional pero que lo quiera hacer pues así profesional valga la redundancia bueno voy a seguir leyendo me hago güey un rato pero sé que tendré que pero sé que tendré que contestar porque eres mi jefe mi amigo mi mamá me gustas pues whatsapp con tus defectos y virtudes lo más lo más del humano lo tienes tú pequeño diosecillo verde como verde de envidia de vida o de la bandera el verde es vida verde que te quiero ver de donde estés tú ahí está whatsapp para alegrarnos el día con sus cochinas notificaciones que suenan como un como rumba y sin embargo no lo son cada cinco minutos para seguir chingando bueno este en el trámite de la escuela la licencia de conducir el dinero o pasaporte fíjate ahí este debo hacer una aclaración aquí en medio de esta revisión el texto que tú estás viendo aquí no está corregido o sea lo único que me que este que está corregido fueron errores de dedo y cosas así pero tal como tú lo estás viendo es así la primera versión y te digo y específicamente con este texto este te digo así se va a quedar la mayoría o sea ya no pienso te digo sumarle más que dos tres cositas pero pero aclaro en específico este si bien es producto de la experiencia digamos entre comillas esto no 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 omite no no te exenta de que tú también aunque vayas empezando puedas producir a la primera un texto así de calidad o sea de hecho los textos así en general así funcionan o sea de repente un día te sale uno bueno que ya quedó al 80-90% y de repente te avientas 10 malos no y entonces lo que quiero compartirte es esto digo que en este caso en este caso el 80% 80-90% del proyecto está terminado este en cuanto a su contenido no entonces este pero te digo esto le pasa a cualquiera o sea no es una cosa nada más como de ah tú ya llevas 10 o 15 años escribiendo no o sea en general le puede pasar a cualquiera que esté leyendo también bueno aquí tenemos otras partes del poema whatsapp déjame ver whatsapp hay fíjate luego por aquí hago una comparación de borges y whatsapp y la copula y no sé qué que es otra referencia literaria descansa georgie por hoy las notificaciones han terminado igual haciendo referencia a lo de whatsapp y borges bueno me gustas cuando callas y estás como ausente parece que los dedos se te hubieran cansado y estoy alegre de no recibir más tus pinches mensajes bueno como te podrás dar cuenta es un poema te voy a decir caótico irreverente pero pero es un poema y un poemario coloquial o que está rozando con lo coloquial y con lo popular pero también con la tecnología de hoy que yo pensaría como autor y viendo el producto en sí mismo que pues esa es quizás la gran virtud de este texto digo y ocupando el lugar que tiene que ocupar que es pues este un poemario de muchos como hay muchos en el mundo bueno este siguiendo mi instinto bueno aquí hay otra siguiendo mi instinto te voy a leer esto también una parte y déjame ver cuánto tiempo llevamos para que esto no se vaya a volver este como infinitamente interminable bueno me voy a regresar este aquí a mi primer archivo porque tampoco quiero mostrar todo tampoco me voy a andar encuerando bueno aquí tenemos un tinder que es otro de los de los poemas el amoriego de cupido no tiene límites el amorcillo se cuela no solo entre dioses y hombres entre dioses y hombres hombres y mujeres por aquello de la equidad de género sino también entre tecnologías y bueno una cosa que estoy recordando en tanto estoy leyendo este poema de tinder en especial es que una cosa que detecté de manera intuitiva y te invito a que tú también lo hagas porque insisto aunque estamos trabajando con mi texto porque de repente no me gusta trabajar con textos de otras personas porque siento que puede ser comprometedor independiente de que sea con mi texto te estoy compartiendo estos secretos poderosos para que los apliques a tu propia escritura una cosa una cosa intuitiva que fui detectando durante la escritura y en ese sentido lo iba como administrando y escribiendo al momento fue que cada una de las redes sociales tiene un carácter como muy especial o sea hay como ciertas vibras digamos ciertos ambientes eso de las vibras escucho un poco esotérico pero si digamos ciertas vibras ciertos ambientes que están privando como en cada una de las redes sociales por ahí yo había hecho un twitch twitch que tengo también ahí la tela pendiente de revisar que la cámara no se aliente un twitch en el que fui comparando de manera como rápida digamos los géneros literarios como cuento novela poemas con algunas redes sociales es decir como cada una tiene como productor digamos y como consumidor como ciertos formatos que que te va pidiendo para estar dentro de ellas que eso fue una cosa insisto que 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 fui platicando ahí en el twitch es que esto esto que se hace es como paréntesis parece que de repente es muy sencillo pero como dice el tiktok tú ves simplemente un tiktok tú ves simplemente un facebook live o un este en vivo de facebook y parece muy sencillo pero no lo es bueno llevamos 20 minutos déjame regresar que como te estaba diciendo en ese twitch descubrí descubrí esta cosa que que a donde iba comparando por ejemplo facebook te da como cierto límite de explayarte tinder como de prostituirte carnalmente o virtualmente twitter como es una cosa para eyaculadores precoces tecnócratas y por eso se puede comparar como con minificciones en fin es una es una cosa que fui explicando ahí en el en el twitch pero para seguir con esto y no sé si con eso puedo ir cerrando o sea además de esa comparación que hice en el twitch pero que ya subí el vídeo a youtube es que te digo cada una de las redes sociales te digo además de esta comparación entre géneros literarios es que te va pidiendo o te digo tiene un ambiente como de como muy específico en el caso de facebook aunque ya no me detuve a leerlo resulta que hay una cosa que todo mundo está en facebook o casi todo mundo y eso lo hace como 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 digamos una especie de pasaporte de INE que pues de alguna manera todo mundo tiene que de hecho fíjate cuando estaba recorriendo el archivo me voy a regresar si lo le este si lo leí déjame ver si lo puedo encontrar es más lo voy a buscar como pasaporte pasaporte porque si lo tengo ah mira aquí está el trámite de la escuela la licencia de conducir el INE o pasaporte que eso es este déjame 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 ver ya ya lo ubiqué que eso era lo que te decía no sé facebook es una cosa popular que todo el mundo la tiene como la INE no pero te digo así fui o iba desgranando a medida que los iba escribiendo y develando te digo estas sensaciones estos ambientes que tiene cada una de las redes sociales en el caso de Tinder descubrí por ejemplo te digo que si había una especie como de prostitución carnal virtual y pues eso fue lo que intenté también colocar como en el en el poema correspondiente déjame ver déjame ver si lo si encuentro algo interesante de aquí del Tinder fíjate como en las películas porno que se vendían en los mercados ahora llega Tinder pornografía disfrazada de conducto psicosocial de trámite para enamorar llega esta red social donde ellas más que ellos y no se vayan a ofender utilizan un par de direcciones izquierda y derecha para decidir el amor en un segundo van a ilusión no al grado de Instagram pero van a fin de cuentas los rostros o los cuerpos se confunden o se ilusionan bueno ahí está ahí está cortado esta parte que acabo de leerte yo porque hasta ahí se quedó realmente la la este pues la redacción hasta ese momento y este pues ya la tendré que completar ahí un poquito o no sé ahorita no lo voy a hacer en vivo la idea era como ir corrigiendo algunas cosas pero creo que ya no me me va a dar tiempo así que bueno ya llevamos un rato de hecho llegamos a la pues ya a la parte final de de este primer archivo y este ay algo hice algo hice algo le piqué no solo fue solamente fue un espacio que borré y bueno para mostrarte para que veas que no digo mentiras como pinocho aquí está como puedes ver en en ese archivo en Word que estoy señalando la segunda parte del poemario lo voy a mostrar rápidamente te digo para que veas que te digo que el texto está prácticamente terminado bueno ahí mientras nos está abriendo ya lo abrió bueno este este primer archivo tiene 19 páginas te digo con con versos desde luego y el segundo ya nada más tiene dos porque te digo fue la segunda parte pero desde luego acá está Google que lo fui comparando con Poseidón no este por ahí también apareció Zeus etcétera y déjame ver qué más Snapchat de ese ya fíjate todo lo que escribí que es una una más bien como para jóvenes pero bueno ahí están los dos archivos para que puedas como ver para que puedas tomar algunas notas acerca de la escritura y fíjate una cosa que se me estaba olvidando de hace rato antes de hacer el en vivo que fue un relajo para buscar y demás lo que sí estuve corrigiendo fue simplemente colocar minúsculas dado que estos versos están compuestos de oraciones pero versificadas o sea por ejemplo lo voy a hacer aquí o sea originalmente dado que dado que cuando tú vas separando te van marcando y separando por mayúsculas lo que iba haciendo dentro de estos primeros dentro de este primer poema fue colocar las minúsculas donde las tenía que colocar que eso es una cosa técnica que no se nos debe escapar bueno entonces ahorita lo descorregí eso que estás viendo ahí lo voy a corregir nuevamente simplemente y un tiktok ambas aparecen con minúsculas porque forman parte como de una primera oración tú ves simplemente un tiktok no esta es toda una oración pero versificada insisto que eso ya lo tendrás que ir viendo tú en tu proceso pues como de escritura profesional amateur o profesional a rato o como o como este lo quieras y lo puedas ir tomando pero bueno esa fue la la corrección que estuve haciendo antes de de iniciar este en vivo de pues ya no de corrección sino de escritura en fin te he contado te he contado ya este pues un poco acerca de este proyecto que te digo pues está por salir prácticamente o sea no te puedo decir si en dos tres meses espero que más o menos pero este pues te hablé acerca de de cómo se construyó te digo fue en una noche y sobre todo pues ya te di ahí un par de secretos para este para construir la propuesta teórica del texto que por cierto esta parte de la propuesta teórica la puedes este si quieres saber un poco más acerca de esto pero ya no en cuestión de de poemas sino de narrativa te recomiendo que tomes mi curso gratuito que está en en Udemy que es corrección de cuento a donde este estamos trabajando un cuento de Lovecraft que se llama Dagón un cuento que te puedes leer antes o después del curso el curso dura una hora y media y este si bien fíjate no es el mejor curso que he grabado pero si de plano dices oye no tengo tiempo y me interesa específicamente este tema que estás trabajando le quiero decir acude al módulo al es en el segundo módulo en la parte del del tema a donde puedes encontrar cómo está explicado te digo la parte del tema es decir como qué es lo que está diciendo el texto más la propuesta estética de Dagón ahí vas a encontrar algo acerca del monstruo en fin te digo te recomiendo que tomes ese curso que es gratuito por ahí estaré sacando algunos otros cursos de pago ahí un poquito más adelante de hecho ya hay uno pero otro día platicamos de eso porque la idea de hoy es compartir de más bien te digo estos secretos digamos de la escritura y cómo te digo sobre todo la parte álgida la parte más técnica es la la parte de la propuesta estética insisto hoy hemos visto un ejemplo te recomiendo también tomar el curso que ya está por acá en la página de internet y me voy a regresar aquí a mi página de facebook déjame ver si puedo dejar de compartir el pente de la pente a mi página a mi página